Presentía que tu amor era mentira, sospechaba que algún día te ibas a cansar de mí Y sabiendo todo aquello de ti parte de mi vida y que el arte fue tan bello que no te puedo olvidar Presentía que tu amor, que tu amor era mentira, sospechaba que algún día te ibas a cansar de mí Y sabiendo todo aquello de ti parte de mi vida y que el arte fue tan bello que no te puedo olvidar Quiero que odiarte por un proche fuiste, pero vivo triste sin tenerte aquí Quiero que regreses para volver a verte aunque me des la muerte por segunda vez Quiero que regreses para volver a verte aunque me des la muerte por segunda vez Quiero que regreses para volver a verte aunque te ibas a cantar Que tu amor era mentira Suspechaba que algún día Me ibas a cansar de vivir Y salir con todo el hecho De mi parte, de mi vida Y quererte buena feño Que no te puedo olvidar Resentía que tu amor Era mentira Suspechaba que algún día Me ibas a cansar de vivir Y salir con todo el hecho De mi parte, de mi vida Y quererte buena feño Que no te puedo olvidar Resentía que tu amor Que tu amor, que tu amor Me oigo triste Sin tenerte aquí Quiero que regreses Para volver a verte Aunque me des la muerte Por segunda vez Quiero que regreses Para volver a verte Aunque me des la muerte Aunque me des la muerte Por segunda vez Que me des la muerte 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 Muchísimas gracias Gracias, Dago Una más Ya está Gracias